Bienvenido a mi canal Ex-Arquitectura, quien te habla el arquitecto Alexis Aguirre. En esta ocasión vamos a hablar sobre una anécdota en arquitectura que me pasó y sin más que decirte, empezamos. Ok, quiero compartirte en esta oportunidad una experiencia que me pasó. Esta es la anécdota, vamos a ponerla acá, anécdota número 2. Ok, antes de esperar a aburrirte, espero que por ahí veas esta historia y me comentes a ver qué tal. Mira, esta anécdota es sobre un programa BIM que me falló, así como lo escuchas. Este video no es para hablar mal de los programas BIM, ok, simplemente es una experiencia que te comparto que lo mejor te sirve y lo tengas en cuenta. No para que te asustes, sino para que te ayude, ok. Te cuento un poco la historia. Yo estaba cursando el taller 8, si no me equivoco, cuando estudiaba en la universidad. Ahorita soy arquitecto de Ogracias y cuando estudiaba te hablo más o menos del año 2017, creo yo, 18, por ahí. En ese entonces, al menos en Perú, no era tanto el boom de los programas BIM, ¿sí? De los programas BIM, pero sí, más o menos escuchada por ahí, ya pocos. Ahora que, ahora en este año 2022 es muy, muy usado, ¿no? Y la verdad, muy pedido también para empezar a trabajar, ¿no? De verdad que sí. Entonces, yo cursaba el taller 8, ¿sí? Y recuerdo que en ese ciclo también me enseñaron un curso acerca de estos programas BIM. Pero no era, o sea, no era de los más comunes programas, este, pero sí era también un programa BIM. Entonces, este, en ese entonces yo usaba nada más un programa, programas en 2D, ¿sí? Entonces, en ese, en ese momento nos enseñaron este programa que te comento. Y que a mí me pareció espectacular, ¿no? Este, podía sacar, nos enseñaron, ¿no? Ahí podía sacar planta y corte y elevación y, y puedes también hacer con una extensión renderizar. O sea, hacías todo. Literal, hacías todo. Ya estaba embelezado y decía, guau, aquí me ahorro muchísimo tiempo. Ya estoy, voy a aplicarlo para taller. Sí, la hago bacán, genial. En ese momento, entonces, mis amigos, este, no lo usaban. O sea, sí lo usaban, evidentemente, para probar ese curso, ¿no? Que nos enseñaron, pero para taller no. Y yo creo que era el único o uno de los pocos que lo usaban para taller también. Estos me enseñaron en taller 7. Y con este curso, y con este curso aprendí este programa BIM. Nivel básico, intermedio, lo necesario, ¿sí? Este, y lo hice en taller 7, recuerdo. Este, el archivo pesó, pero al final sí salió bacán. Aprendí mucho del programa. Y ya, y lo aprobé, ¿no? Y después dije ya, taller 8, dije ya, también lo hago. Seguimos con el programa BIM. Mis amigos no lo usaban, como te comento, pero yo estaba ahí. Dije, ah, no, este, este programa BIM es el futuro. Dije, con este voy a seguir y voy a aprender más. Y con este arquitecto, el flujo de trabajo va a ser muy rápido y ya está. Pero, he aquí el detalle. Te comento, este, ya era la entrega final, ya. ¿Sí? Entrega final de taller 8 en ese entonces. Y ya, me había esforzado todo. En teoría, si esa entrega la aprobaba, que parecía que sí, iba a aprobar, pues no taller evidentemente, porque tampoco no estaba tan mal. Pero, este, ya pues empecé a trabajar, ¿no? Ya, este último día dije ya, lo chambeo aquí, acá, acá. Ya, este, ya, me va a arrojar todo a la vez, cortes, este, elevaciones, plantas, ¿no? Todo y dije, ya está, y voy a acabar temprano, genial, dije. Pero, ¿qué pasó? Que las plantas sí, porque las plantas las estaba trabajando. Y ya, esa estaba bacán, chévere, lo tenía listo. Ok, pero, ¿qué pasó? Presionaba el botón para que se hagan los cortes automáticamente. Y los cortes cargaban y cargaban, cargaban y cargaban. Y hacían lo mismo. Y nunca salían. Y dije, bueno, ya, está bien. A lo mejor está un poco pesado, voy a ver las elevaciones. Las elevaciones, cargaban y cargaban, cargaban y cargaban. Y nunca salieron. Y así fue la hora de entregar D8. Estaba por imprimir. Pero evidentemente esas láminas de cortes, de elevaciones, nunca las pude sacar. Porque nunca las pude exportar. Nunca se pudieron terminar de reproducir. Y nunca las vi tampoco. Porque nunca llegó a completar su carga. Y ya. Y simplemente llegó la hora de la entrega de D8. Y al final, no entregue nada. Si te comparto esta experiencia, no es para que tengas miedo de estos programas. Y no los uses. Es más, ni siquiera los menciono. Porque no es que los programas sean malos. Sino que a lo mejor, como a mí me enseñaron, este nivel básico, no intermedio. Y no todos los tips o como debería ser. Quizás formalmente. Este, a lo mejor hay una opción seguro que me haya permitido sacarlos más rápido y todo ello. ¿Por qué? Porque también, cuando uno va aprendiendo en la universidad, en el taller 8 y así así, en los talleres en arquitectura. Evidentemente cada taller es un proyecto cada vez más complejo. Uno supera al otro en cantidad, en área, en muchas cosas. Entonces, evidentemente el taller 8 ya fue un proyecto muy complejo. Muchas cosas. Modelé muchas cosas. Particularmente soy muy detallista. Y muchas, la silla y la mesa y el proyecto y todo lo modelé. Y a lo mejor eso, también estaba mal. ¿Sí? Entonces, como te digo. Porque esas experiencias las compartí con algunos amigos. Y en otro programa BIM me dijeron. Ah, mira. En este programa BIM hay esta opción. Que permite que sea más ligero el programa. El archivo, perdón. Y puedes hacerlo rápidamente en tus cortes y elevaciones. Así sea muy extenso el programa. O a lo mejor fue mi computador. En ese entonces no era muy potente. ¿Qué sé yo? Te comparto la experiencia. Como te digo. No para que dejes de usar los programas BIM. Sino para que tomes en consideración esos detalles. Tienes que proyectar obras muy grandes, muy extensas. Tengas cuidado con eso. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor tu proyecto no lo puedes entregar. Porque al final no va a cargar los cortes, las elevaciones y todo eso. ¿Sí? Los programas BIM son muy buenos. Ayudan muchísimo. Ahora ya están muy de moda. Pero es muy importante. Y eso aprende muy bien. Saberlo. Entender y conocer bien el programa. O tener mucho cuidado en ciertos detalles. Usa los programas. Son muy buenos. Y ahora están muy de moda realmente. Al menos acá en Perú. De verdad que sí. Es más. Yo quiero aprender también otro programa BIM. Que también me dijeron que en ese programa. Si se puede hacer tal opción. Para que cualquier proyecto que hagas. Perdón. Se pueda imprimir rápidamente. Entonces a lo mejor un día. En un futuro. En mi canal. Dios mediante también aprenderé este programa. Compartiré también videos. Como comparto ahora de AutoCAD y SketchUp. Y a lo mejor en ese día. Sabré que me falló en este programa. Y responderé a este video. Y ya sabrás la respuesta. ¿No? Este. Y bueno nada. Este. La verdad. Eh. Agradecerte. Que hayas llegado al final. De este video. Como te digo. No es un video. Para que te asustes. Ni para hablar mal. De otros. Programas. Este. Realmente. No lo supe usar yo correctamente. Y este. Es la verdad. Y simplemente te sirve de experiencia. Sí. Final. Para cuando estés. Este. Haciendo. Tus. Tus proyectos. Sí. Este. Si esa experiencia te ayudó en algo. Este. Te agradezco que me dejaras un like. Me comentes abajo. ¿Cuál programa BIM crees? Que usé en ese entonces. Y que ahora ya no uso. ¿Sí? ¿Y cuál programa BIM crees que quiero aprender? ¿Por qué no? Coméntame abajo. Este. A ver qué tal. O compárteme por qué no tu experiencia. O lo mejor la opción para. Para poder este. Haberlo hecho bien en ese entonces. Me apoyan muchísimo suscribiéndote. Y comparte la información. A lo mejor alguien por ahí también pasa por esto. Y tenga cuidado nada más en esos detalles. Y. Claro que sí. Que los programas BIM son muy buenos. Es muy importante saberlos usar. Correctamente. Por si acaso. Salga a cualquier situación. Agradecerte por ver el video. Y nos vemos en una siguiente anécdota. En arquitectura. Chau chau.